Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, 29 de mayo de 2023. Esta declaración que ustedes acaban de escuchar del Presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, se producía pocos minutos después de las 11 de la mañana. Y la verdad es que nadie lo esperaba, nadie que no fuera del círculo más íntimo del Presidente del Gobierno. Y cuando a mí me hablan del círculo más íntimo del Presidente del Gobierno, yo siempre pregunto. ¿Alguien me puede decir cuál es el círculo más íntimo del Presidente del Gobierno? Y jamás nadie ha sido capaz de darme una respuesta convincente. Lo digo porque anoche, cuando estaban ya terminando las comparecencias después de las elecciones municipales y autonómicas, que tienen mucho que ver con el anuncio que acaba de protagonizar el Presidente del Gobierno, la que es portavoz de la Ejecutiva del PSOE, la ministra Pilar Alegría, decía Bueno, mañana por la mañana se reunirá la Ejecutiva Federal del PSOE y llegaremos a análisis más profundos para saber cómo tenemos que ponernos a trabajar, hemos captado el mensaje de otra manera distinta. Bueno, pues el Presidente del Gobierno, sin escuchar a la Ejecutiva Federal de su partido y sin reunir previamente al Consejo de Ministros, que es lo que marca la Constitución, se marca esta chulada, digámoslo así, suavemente, de decir aquí el que más la soy yo y hace falta que se note un montón. Por lo tanto, que sepa todo el mundo que he decidido yo conmigo mismo disolver. Este es uno de los asuntos que al Presidente del Gobierno, en mi modesta opinión, debería hacerle reflexionar, porque yo creo que él no se da cuenta de que lo que ocurrió ayer en las elecciones municipales y autonómicas tiene en parte, solo en parte, no es el factor fundamental, mucho que ver con la prepotencia, con la arrogancia con el que el Presidente del Gobierno ejerce su cargo. Este no es un régimen presidencialista, es un régimen parlamentario y los partidos políticos, según la Constitución, deben estar regidos por un criterio interno de democracia abierta. Y, sin embargo, todas las decisiones que toma el Presidente del Gobierno son unilaterales y mucha gente de su entorno se entera cuando las oye a través de la televisión o de los medios de comunicación, pero no hay más necio que el que no quiere darse cuenta de sus propios errores. Y parece ser que el Presidente del Gobierno no se quiere dar cuenta de ese error y de otros muchos que yo creo que ha cometido a lo largo de las últimas horas y de las que iremos hablando durante los próximos minutos. Pero, en fin, les decía hace un instante, esta declaración, esta decisión tomada por el Presidente del Gobierno de adelantar las elecciones al 22 de julio, se tiene que interpretar como la asunción de una gran derrota de la que él no quiere escaquearse. Por lo menos, eso es lo que ha dicho. Como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Bueno, que desde luego tiene que asumir un resultado catastrófico, parece que fuera de toda duda, porque aquí los datos no mienten, sencillamente se comprueban. Y fíjense ustedes, lo primero que hay que decir es que el Partido Socialista ha perdido las elecciones municipales y además por mucho, por casi 800.000 votos. El Partido Popular ha sido el partido más votado por esa diferencia de votos. Este es el primer dato, pero es que si luego nos vamos a ver la, digamos, panorámica en su conjunto de cuál es el balance de los resultados electorales, nos damos cuenta que de las 20 ciudades más pobladas de nuestro país, el PSOE solo gobierna en tres, y de las nueve comunidades autónomas que defendía en las elecciones de ayer, ha perdido seis. Solo conserva Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que además García Page es probablemente el varón más crítico con Sánchez, y a lo mejor eso es lo que le ha salvado, y luego conserva Navarra, y esto es triste, porque en Navarra el partido más votado ha sido UPN, y aquí lo que tiene que darse es la reedición de un pacto entre María Chivite, el Partido Socialista, con Bill Du. ¿Estará el Partido Socialista en disposición de volver a reeditar ese pacto? Esta es una de las grandes preguntas que yo me hago, porque evidentemente una de las razones que han llevado a este fracaso electoral el señor Sánchez es la alianza que ha querido mantener durante esta legislatura con Bill Du, con Esquerra, con los independentistas y con los populistas de Podemos. ¿Habrá perdido la elección o volverá a tropezar en la misma piedra con Navarra? Esta es una de las grandes incógnitas que yo tengo, y también salva Asturias, y por la mínima, haciendo un pacto de toda la izquierda, porque se ha quedado a un solo escaño de perder Asturias. Salvo esas tres comunidades autónomas, ha perdido a las demás. Ha perdido Valencia, ha perdido Aragora, ha perdido Extremadura, ha perdido Rioja, ha perdido Baleares, ha perdido Canarias. El desastre es un desastre sin paliativos. A pesar de lo cual, él cree que todavía tiene una bala en la recámara, lo que él considera que es una bala de plata, aunque la experiencia que tenemos ya vivida en la democracia española reciente durante el mandato de Sánchez es que no es una bala de plata, es una bala de hojalata, que es lo que quiere trasladar como revulsivo a su electorado el señor Sánchez una vez más, y ya he perdido la cuenta de las veces que lo he intentado. ¡Ojo que viene el lobo! ¡Ojo que lo que viene es esto! Numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y eso es lo que quieren los electores, quiere saber el presidente del gobierno, eso es lo que en las elecciones generales quieren los ciudadanos de la izquierda que vuelva a ocurrir, solo hay una manera de averiguarlo, al menos eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas, ese método es la democracia, y por consiguiente creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Bueno, ya les he dicho que en mi opinión, que no es lo más importante, yo creo que el presidente del gobierno demuestra que se entera de muy poco de lo que está ocurriendo políticamente en este país, ya les he hablado de la arrogancia que ha quedado de manifiesto en el modo en que ha comunicado la disolución, también les he hablado de esa especie de manía de agarrarse a lo que yo llamo la bala de hojalata, y en la bala de plata de volver a meter miedo al electorado con la redicción de los pactos entre el Partido Popular y Vox, comete la equivocación, en mi modesta opinión, de equiparar, de poner al mismo nivel un pacto con Bildu, con el partido que viene directamente de ETA, o un pacto con los independentistas de Esquerra de Cataluña, él cree que eso es lo mismo o menos malo que Vox. Naturalmente Vox no tiene nada que ver ni con Bildu ni con los partidos separatistas, podrá gustar más a unos o a otros, pero no son la misma cosa, y compararlos me parece que es cometer un error que ya el electorado le ha dicho hasta la saciedad. Yo he tenido la curiosidad esta mañana de consultar un dato. Digo, vamos a ver, ¿se ha penalizado en Castilla y León el pacto que suscribieron el Partido Popular y Vox en las últimas elecciones autonómicas? Saben que ayer en Castilla y León no se votaba. Bueno, pues ayer el Partido Socialista perdió 58.000 votos respecto de las últimas elecciones autonómicas. Y el Partido Popular ganó 23.000. Es verdad que no se computan aquí los votos de Ciudadanos porque Ciudadanos se ha ido al carajo. Por lo tanto, pues efectivamente, el dato del Partido Popular podríamos batizarlo, pero lo que no deberíamos batizar bajo ningún concepto es la pérdida del PSOE. ¿Usted considera que el electorado de la izquierda en Castilla y León sea movilizado por el pacto con Vox? Aquí tiene usted un dato objetivo, señor presidente, que le desmiente casi 60.000 votos menos en esa comunidad autónoma. Pero usted insiste. Y yo creo que insiste, esta es mi opinión particular, porque tiene como una especie de venda en los ojos que le impide ver un poquito más allá. Y luego, además, también creo que comete otros dos errores. El primero es buscar su conveniencia personal. A él no le interesa probablemente desangrarse lentamente, se da cuenta de que ha entrado en una situación muy complicada y dice, bueno, vamos a abortar la hemorragia y que lo que tenga que ser que suceda cuanto antes. Porque si no, de aquí a diciembre, la agonía me puede llevar, vamos, directamente al Camposanto. Y luego, por otra cuestión, que yo no tengo contrastada, pero que ahora hablaré con Pablo Simón, que es el gran experto y que además nos dio muchas claves que se han visto acertadas. Luego, cuando las hemos contrastado con la realidad, y es que él piensa que a lo mejor la derecha más comodona, con más dinero, el 23 de julio, está de vacaciones y se desmoviliza más. Lo cual no deja de ser una tontería enorme porque lo que está más desmovilizado me parece que es el electorado de la izquierda. Y hay otro dato, para pensar que puede estar pensando en su interés personal por encima del interés general. Solo les daré otro dato. En septiembre, se tiene que renovar la Secretaría General de la OTAN. Por lo tanto, él ha calculado en el calendario la posibilidad de que, perdiendo las elecciones, inmediatamente después de acabado el verano, él se pueda presentar a lo que durante mucho tiempo se ha rumoreado que era su gran sueño, que era presidir la Alianza Atlántica. Por lo tanto, tendría una salida honrosa que le permitiría salir a él, personalmente, airoso, de este entuerto en el que nos ha dejado. Por lo tanto, insisto, a mí lo que me sale como análisis personal es que el señor Sánchez no se entera demasiado de lo que está ocurriendo en la vida política de nuestro país. Pero esto no deja de ser una opinión personal que tiene un valor bastante escaso. Yo vuelvo a repetir que yo la gran ventaja, el privilegio que tengo, un programa de radio como este, es poder hablar con verdaderos expertos. Y uno de ellos es Pablo Simón, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad de Carlos III, que había predicho, en función de lo que decían las encuestas, cosas muy parecidas a las que finalmente han ocurrido. Don Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empecemos por lo más reciente. ¿Te esperabas la disolución? La verdad es que no. La verdad es que no, porque es cierto que una convocatoria anticipada de elecciones siempre es una apuesta. Y casi siempre los primeros ministros convocan elecciones por tres razones. Primera, porque no les quede más remedio porque hayan perdido sus aliados parlamentarios y no tengan otra opción. La segunda es porque ellos creen que lo pueden rentabilizar, que pueden ampliar sus mayorías. Y esto a veces se puede salir bien y otras mal. Depende un poco de si se ve como un adelanto oportunista. El elector entiende el contexto del mismo. Y el tercer caso, que yo creo que es en el que nos encontramos, es intentar minimizar las pérdidas. Es decir, hacer control de daños, anticipando que si tú dejas pasar más el tiempo vas a tener mayor penalización electoral. Por lo tanto, es cierto que Pedro Sánchez, yo creo, hace un movimiento en esa dirección, justamente anticipando que si continuase hasta diciembre el síndrome de Pato Cojo, es decir, de presidente que ya se sabe seguro que va a ser derrotado, sería demasiado gravoso para él y dejaría al Partido Socialista en una posición todavía más precaria. Bueno, yo me acuerdo, y además lo he recordado en voz alta varias veces durante esta última semana, que durante la última vez que hablamos, antes de que acabara la campaña electoral, tú me dijiste, nos dijiste a todos los oyentes de este programa, cuando se produzca el resultado de las municipales, están muy atentos a lo que ocurre en Andalucía, porque el resultado de Andaluz podría, de alguna manera, preludiar bastante lo que luego puede pasar en unas elecciones generales. Así que una de las primeras horas que he hecho ha sido irme a los votos municipales en Andalucía, donde el Partido Popular ha sacado 18.000 votos más que el Partido Socialista. Ha subido 40.000, el Partido Socialista ha bajado 13.000. Hay una diferencia de cinco puntos entre uno y otro, el 38,08 para el PP, el 33,34 para el PSOE. Te pregunto, ¿es una distancia suficiente como para que el Partido Popular pueda encarar con optimismo las elecciones generales del 23 de julio? A mi juicio, sí. Es decir, el objetivo que se marcaba el Partido Popular para intentar encarar esas elecciones con garantías era estar cerca del millón y medio de votos que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas. Y ese objetivo yo creo que está cumplido. Lo que hemos visto es que, en general, el Partido Socialista lleva en una suave caída desde más o menos el año 2011. Ahora mismo está en torno a ese millón trescientos mil votos, pero no ha dejado de caer de manera sostenida. Los partidos a su izquierda, Izquierda Andaluza o, por ejemplo, Adelante Andalucía, no capitalizan ese desgaste. Es decir, también existe una parte de desmovilización en ese voto de la izquierda. Y tenemos que recordar que, en términos de competencia electoral, Vox también tiene unos resultados magros en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, si el bloque de la derecha se ensancha, el de la izquierda retrocede, y somos perfectamente conscientes de que la comunidad autónoma es más importante, en términos de escaños, y también en términos de competencia electoral, porque en Andalucía lo que come un bloque se lo come al otro, pues yo creo que las perspectivas son halagüeñas. Evidentemente, en términos de poder institucional, el controlar de momento siete, que probablemente sean ocho, de las capitales de provincia es muy relevante, penetración en diputaciones, cambio, me atrevería a decir, en la estructura de competición en España, que hace que Andalucía haya dejado de ser ese granero tradicional de la izquierda y empiece a convertirse en un motor de la derecha. Bueno, se ha dicho siempre, además, que no es lo mismo convocar unas elecciones teniendo el control sobre el aparato del poder que no teniéndolo. Entonces, aquí se va a producir una situación un poco confusa, porque a lo mejor resulta que va a pillar el inicio de la campaña, los preparativos, con gobiernos en plena transición, porque no va a dar tiempo a que se tomen posesión en algunas comunidades autónomas, los pactos y las investiduras se pueden complicar un poquito más. Pero la verdad es que el Partido Socialista ha perdido seis de las nueve comunidades autónomas que defendía. Es verdad que las encuestas, luego hablaremos de Tezanos, admitían esa posibilidad, pero no era la más probable. ¿Tú te, digamos, te sorprendiste cuando viste que se confirmaban anoche esos datos, Pablo? Pues yo, viendo que la mayoría estaban dentro del margen de error y luego teniendo en cuenta que, por ejemplo, el cambio o la llegada a la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid dependía de que unidas Podemos no entrar en la Asamblea, como se produjo, o la alternancia más cómoda en la Comunidad Valenciana también dependía de que Podemos no entrara en las CORS, como efectivamente también se ha producido. Yo creo que un elemento muy indicativo de por qué se ha podido magnificar todavía más la marea azul tiene que ver con la participación electoral. No se le ha prestado mucha atención, pero ha habido un retroceso de 1,2 puntos en la participación electoral en el último avance. La gente ha cambiado la pauta de votos, supongo que porque muchos ciudadanos anticipaban que era un entorno lluvioso y, por tanto, si tenían la ocasión de ir a votar antes, lo hacían de manera preferible, pero la posibilidad de que hubiera desvíos en los sondeos era muy condicional a saber si la participación se estabilizaba en el 65%. En el momento en el que me di cuenta con el último avance que había habido una desviación a la baja, entonces ya estaba claro, el bloque más desmovilizado es el de la izquierda y, por lo tanto, estábamos infraestimando la entrada, digamoslo así, del Partido Popular con mayor fuerza de la que se preveía, porque efectivamente la estructura de competición era clara. El PP iba a crecer, Vox estaba también entrando en casi todos los sitios con fuerzas entre 3 y 6 puntos. Era claro que la derecha tenía que ganar poder. Que ganara tanto poder yo creo que ha tenido mucho que ver con esa desmovilización de última hora y ahí es donde algunas encuestas preelectorales señalan la campaña del propio Partido Socialista que ya ha sido un fiasco, es decir, que no ha tenido capacidad de movilización de sus votantes, ha hecho que muchos se quedaran en casa y también la propia nacionalización de la campaña electoral que yo creo que es otro elemento fundamental. El que efectivamente la Moncloa no haya sabido evitar que esto sea un plebiscito Sánchez sí, Sánchez no, en el que claramente la valoración que hacen los ciudadanos del gobierno de Sánchez es mucho más negativo del que hacían de los gobiernos autonómicos de muchos de esos varones del PSOE que entre comillas por envergada expresión se han llevado una patada en el culo interpuesta, es decir, han sido castigados ellos por una cuestión que no compete a su ámbito de gestión. Hablamos del Partido Socialista como gran perdedor pero hay otro gran perdedor que es Unidas Podemos Unidas Podemos algunos datos para que los oyentes puedan valorarlo pues ha perdido cinco de los su presencia en cinco de los seis gobiernos donde estaba y además ha dejado de existir en comunidades tan importantes como por ejemplo Madrid, Valencia o Canarias. Esto, en tu opinión, deja a Yolanda Díaz digamos con las manos libres para llegar a una coalición donde Podemos sea testimonial. Sí, yo creo que es básicamente lo que vamos a ver ahora además como los plazos en la LORER son muy exigentes básicamente desde el decreto de convocatoria de mañana tienen diez días para formalizar dicha coalición preelectoral y ahí es donde este pulso de una forma o de otra se va a tener que dirimir. Es que la caída de Podemos ha sido todavía más espectacular teniendo en cuenta que ya venían de perder entre dos terceras partes y la mitad de sus votos en el año 2019. Es decir, ellos ya habían dejado prácticamente un caudal de votos que era la mitad de sus apoyos en media en la mayoría de los territorios todavía ha vuelto a caer más. Además han ido muchas veces en formaciones electorales separadas lo cual ha permitido que sean muy poco eficientes traduciendo sus votos en representación en muchos municipios y en muchos territorios y desde luego una desmovilización clara. De hecho, el Partido Socialista tiene una historia un poco más matizada porque hay algunos lugares en los que resiste con un porcentaje parecido de votos. Es decir, incluso en algunos sitios ha crecido un poquito. Estoy pensando, por ejemplo, en el contexto de Aragón o en el contexto de la Comunidad Valenciana. Probablemente eso tenga que ver con fugas que hemos visto de Podemos en esa dirección que en muchos casos no han compensado la fuga de votantes socialistas que se hayan ido hacia el Partido Popular. Por lo tanto, cuando tengamos los datos postelectorales podremos ver exactamente dónde se han quedado esos votantes de Podemos, pero yo creo que es evidente que problemas organizativos, problemas de liderazgo, que era el socio junior de la coalición y encima el ruido del ámbito nacional, todo se ha conjurado para que tengan un resultado tan pobre como el que finalmente han tenido. Bueno, fíjate que estamos diciendo que eso ha salvado tres de las nueve que defendía y además por un voto. Es decir, que en Castilla-La Mancha si hubieran perdido un escaño más hubiera perdido también esa comunidad. Es decir, que Pages ha ganado por un escaño. En Asturias es exactamente lo mismo. Tiene que producirse una confluencia de todos los partidos de izquierda para que la suma del Partido Popular y Vox no puedan gobernar. Un solo escaño también de diferencia, pero a mí la comunidad que más me preocupa y además la que me parece más interesante desde el punto de vista del análisis político es Navarra por varias razones. Pablo, en primer lugar porque Unidas Podemos solo crece en Navarra. Es el único lugar donde mejora su resultado electoral. Ha ganado UPN, pero Bildu tiene una fuerza creciente, no solo en Navarra, también en el País Vasco y ya hemos escuchado hoy al señor Otegi decir que él quiere la alcaldía de Pamplona y quiere la diputación de Iguipuzcoa a cambio de permitir que María Chivite siga siendo la presidencia de Navarra. Yo te pregunto, teniendo en cuenta el precio tan caro que ha pagado el Partido Socialista por sus aliados, por Bildu, por Esquerra, por Podemos, ¿tú crees que cometerá el error de hereditar ese pacto de gobierno en Navarra? Lo que yo lo plantearía es de la siguiente manera. ¿Tiene Pedro Sánchez y Ferraz capacidad para controlar al Partido Socialista de Navarra y quiere tener una política de pactos autónoma que pase por una abstención o por un apoyo parlamentario de Bildu? O sea, mi impresión es que no la tiene, que no la tiene precisamente porque queda muy debilitada en este contexto. Y vamos a ver aquí una estrategia convergente que es que si de un lado la expectativa que tiene el Partido Socialista es la de movilizar a una parte de la izquierda empleando este voto del miedo a potenciales alianzas entre PP y Vox cuyas negociaciones van a tener lugar durante la campaña electoral y que van a generar mucho ruido pensemos que Navarra va a estar activa también. Es decir, la cuestión del dilema sobre las alianzas de Sánchez con Bildu desde Navarra va a irradiar al conjunto de España. Y yo creo que eso es precisamente lo que asegura que la derecha también se vaya a movilizar por lo menos en un grado parecido al que hemos visto ahora porque efectivamente el tema de las alianzas de Sánchez es uno de los componentes a mi juicio más importantes en la nacionalización del debate y también en el desgaste que ha sufrido el propio presidente del gobierno. Yo creo que esa es una de las cuestiones que no ha querido aprender o por lo menos no ha querido poner en práctica como digamos elección aprendida al presidente del gobierno pero yo no soy presidente del gobierno y no me pagan por aconsejarle. Sí por preguntarte y te voy a hacer la última Pablo para no abusar de tu generosidad una vez más. Parece ser que en la recámara el presidente vuelve a sacar lo que él llama la bala de plata yo suelo decir que es la bala de hojalata porque no ha funcionado nunca que es la amenaza una vez más de que se está configurando una mayoría alternativa entre la extrema derecha y la derecha el Partido Popular y Vox que va a suponer una especie de desastre para las políticas sociales y para el bienestar de los ciudadanos más humildes de nuestro país. No le ha funcionado nunca no le funcionó en Sevilla mejor dicho en Andalucía no le funcionó en la repetición de las elecciones de Madrid no le funcionó ayer lado del dato de lo que ocurrió ayer en el voto de Castilla y León y sin embargo sigue creyendo después de tres gatillazos consecutivos que le va a funcionar en las generales ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que eso sea así? Yo creo que digamos es como la última como el último clavo ardiendo al que se puede agarrar la estrategia de Sánchez porque al fin y al cabo no olvidemos que esta situación ha venido muy condicionada por el principio de realidad de una forma o de otra el gobierno iba a continuar desangrándose hasta diciembre y tenía que intentar buscar un marco en el que al menos pudiera alentar la expectativa de conseguir movilizar a los votantes de izquierdas yo creo que tiene una capacidad limitada este tipo de discursos para calar en el ideario público lo digo porque además los votantes entre los bloques ya han normalizado bastante que haya alianzas a izquierda y a derecha los votantes de PP ya no muestran ni mucho menos el rechazo que mostraban por el de Vox y viceversa y yo creo que hay dos cosas que hacen que la estrategia de Sánchez tenga dificultades la primera es una muy evidente y muy fácil de entender que es que las elecciones se producen en julio y en julio es complicado movilizar a la gente precisamente por estar en un entorno vacacional y por lo tanto si tú ya tienes a tu votante movilizado como ocurre en la derecha es más fácil que al menos se moleste en coger el voto por correo si es que se va de vacaciones o similar luego también hay una segunda cosa que no le hemos prestado mucha atención pero que podemos ver en los sondeos a futuro que es un potencial efecto luna de miel del Partido Popular es decir después de estos resultados tan ventajosos de este crecimiento en poder institucional lo normal sería esperar que el Partido Popular mejore en sus perspectivas electorales y esto tiene una paradoja curiosa que si me permite es parecida a incluso lo que vimos en Andalucía puede ser que justamente el PP crezca para hacer que Vox siga siendo fundamental en el bloque pero menos necesario es decir que no es lo mismo un partido popular en 120 escaños que en uno en 150 con un Vox que tiene que ser complementario en 50 diputados que uno que tiene que serlo en 20 y evidentemente eso puede abrir la vespita también a un potencial voto estratégico del centro como ya vimos que pasó en Andalucía justamente detrás de ese caballo ganador de esa formación más votada por lo tanto esos dos elementos pueden ocurrir vamos a ver cómo se desarrolla las próximas semanas y cómo evolucionan los sondeos pero yo creo que son condicionantes a tener en cuenta bueno pues te agradezco bueno pues te agradezco mucho una vez más que nos hayas ayudado a entender mejor estas cosas cuando digo que Pablo Simón es una de las personas que mejor conocen este percal demoscópico puedo atestiguarlo y déjame que presuma de tu pronóstico yo recuerdo perfectamente que en la última conversación que mantuvimos estábamos comentando acababa de salir la encuesta de Sanos en donde le daba al Partido Socialista una victoria de cuatro puntos en las elecciones municipales respecto del Partido Popular y tú me dijiste he analizado los datos porque las tripas de las cifras y de las encuestas del CIS son abiertas están digamos a disposición de los expertos si el CIS hubiera utilizado la cocina que utilizaba antes de Sanos el Partido Popular ganaría al Partido Socialista por casi cuatro puntos las elecciones municipales que es exactamente lo que ha ocurrido bueno pues ahí está ahí está la cocina quiero decir al final si uno trata con honestidad los datos los datos están al servicio del público y se supone que lo que quieren es iluminar no oscurecer eso creo yo es lo que tenemos que intentar los científicos sociales Pablo te lo agradezco de corazón un saludo muy cordial hasta la próxima muy amable gracias no sé tú pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales pero ¿cómo? ¿de piscinas? sí hombre he creado la primera ruta de piscinas municipales por España analizando la profundidad las horas de luz o la calidad de los chiringuitos ya sabes sí sí ya sé este viernes este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras como crear la primera ruta de piscinas municipales de España Euromillones Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad ¿Ganas de verano? Prepara las vacaciones que deseas vivir con Ibelostar Hotels & Resorts Disfruta de experiencias únicas y unas vacaciones sostenibles gracias al proyecto de turismo responsable Wave of Change No lo pienses más y reserva en logitravel.com con hasta el 20% de descuento Bueno, vamos a seguir luego hablando de la convocatoria de las elecciones de los análisis pero no quería que los árboles no los dejaran ver el bosque vamos a ir de lo general o lo particular y para no retrasar mucho el resto de las noticias vamos a completar ahora como siempre el paisaje informativo sobresaliente de este día Esther Nieto bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis 13 comunidades autónomas están este lunes en alerta amarilla por lluvias que acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado además de tormentas con posibilidad de granizo especialmente en el cuadrante noroeste Pirineos el sureste peninsular y Baleares en algunos puntos como Barcelona se esperan acumulaciones de hasta 25 litros de agua por metro cuadrado en una hora y la Guardia Civil investiga si el crimen de la mujer embarazada de 38 años y de su hijo de 3 años en un chale de las Gavias en Granada guarda relación con un tema vinculado a una herencia familiar el hermano de la víctima ya ha sido detenido Iziar Carvalla El hermano de la mujer que estaba embarazada de unos 8 meses y era natural de Torre del Campo en Jaén permanece en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada como presunto autor de 3 delitos de asesinato las primeras indagaciones revelan que usó un objeto contundente para provocar la muerte de su hermana y sus sobrinos la voz de alarma la dio una persona sobre las 9 y 10 de la mañana del sábado que llamó al servicio 112 de las Islas Baleares identificándose como la pareja de la víctima y alertando de un presunto robo en el domicilio situado en la calle Arache en la urbanización Los Chopos de este municipio granadino la pareja de la víctima es piloto y se encontraba de viaje de trabajo cuando ocurrieron los hechos según precisan las fuentes hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil policía local y bomberos y que finalmente hallaron en el interior de la vivienda los cuerpos sin vida de la mujer embarazada y de su hijo una mujer de 32 años ha sido asesinada este domingo en Vitoria en un presunto caso de violencia de género la víctima ha sido localizada con indicios de violencia en una habitación de un aparta hotel de la ciudad la mujer estaba embarazada y se encontraba junto a su hija de 3 años cuyo estado de salud es bueno Marta Miguel buenas tardes muy buenas tardes un varón de 34 años de edad expareja de la mujer hallada muerta este domingo en un aparta hotel de Vitoria ha sido arrestado cuando viajaba en un taxi por la AP68 a la altura de la provincia de Zaragoza la mujer de 32 años estaba embarazada fue hallada muerta este domingo en un céntrico aparta hotel con signos de violencia según confirmaban desde el departamento vasco de seguridad junto a la víctima se encontraba a su hija una niña de 3 años que salió ilesa aunque fue trasladada a un centro hospitalario para realizarle un reconocimiento médico completo los agentes han detenido al hombre al que se le acusa de haber matado a su expareja y será trasladado a dependencias de la herchancha para instruir las diligencias pertinentes Rusia ha lanzado el mayor ataque con drones contra Kiev hasta el momento este bombardeo coincide con la celebración del aniversario de la fundación de la capital ucraniana mientras tanto las fuerzas armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber destruido más de 35 misiles de crucero y 30 drones lanzados anoche por Moscú contra instalaciones militares por el momento no se ha informado sobre posibles daños o víctimas y además sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado sobre lo sucedido y sepan también que el actual presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha ganado la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales inéditas y se encamina a liderar otros cinco años más el país que le vio llegar al poder hace ya dos décadas Erdogan se ha alzado con la victoria en una segunda votación que llegaba entre sospechas de fraude electoral y con la economía turca en horas bajas la victoria de este domingo convierte a Erdogan en el líder turco que más tiempo ha permanecido en el poder después del fundador de la República Turca Mustafa Kemal Ataturk y más cosas el presidente estadounidense Joe Biden ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para elevar el techo de deuda con el líder republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y que el texto está listo para ser votado en el Congreso el demócrata ha negado que hubiera dado marcha atrás en su promesa de no negociar el techo de deuda y ha restado importancia rechazó a este acuerdo del ala más dura del partido republicano y cientos de personas han pasado por el salón de actos de la fundación Antonio Gala en Córdoba por la capilla ardiente del novelista poeta y ensayista Antonio Gala fallecido este domingo a los 92 años de edad Antonio va a seguir vivo para siempre a través de su obra literaria de su ingente obra literaria pero también a través de su fundación me ha encantado me encanta y me encantará como adoraba la soledad y sobre todo que escribió muchísimo para las mujeres y cuando he leído o he escuchado su epitafio murió vivo que más se puede decir la ciudad vive una jornada de luto oficial decretada por el ayuntamiento la capilla permanecerá abierta hasta las 5 de la tarde y las cenizas del escritor serán depositadas en su fundación En Casa de Herrero es radio En Casa de Herrero con Luis Herrero es radio Bueno, faltan 24 minutos amigos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria vamos a entrar en detalle ayer se produjeron unas elecciones municipales y autonómicas que fueron tan desastrosas para el PSOE que hoy el presidente del gobierno ya lo sabe ha convocado la convocatoria adelantada de elecciones generales el panorama por lo que las autonomías se refieren se pueden resumir en 1, 2, 3 y 4 apartados para tener una idea de conjunto y no meternos en demasiados dibujos el apartado de las mayorías absolutas por lo que a las comunidades autónomas se refiere insisto queda reducido a Madrid saben que Ayuso ha ganado por mayoría absoluta que por lo tanto no tiene que pactar con nadie y será la nueva presidenta vamos seguirá siendo presidenta madrileña durante los 4 próximos años en el segundo bloque en el segundo cajón hay cuatro comunidades autónomas donde el Partido Popular si quiere gobernar tiene obligatoriamente que pactar con Vox son la Comunidad Valenciana Extremadura Aragón y Baleares ahí no tiene más remedio que pasar por el trance de sentarse a hablar con Vox y llegar a algún tipo de acuerdo y dependiendo de lo que Vox le pida si podrá sellar un acuerdo o no pero parte el Partido Popular de una ventaja y es que es primera fuerza en tres de esas cuatro comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana partido más votado en Aragón partido más votado en Baleares partido más votado en Extremadura no pero en las otras tres sí luego hay otras cuatro comunidades donde el Partido Popular podría gobernar sin la necesidad teórica de alcanzar pactos con Vox es el caso de La Rioja La Rioja me he equivocado al principio estaría en el cajón de las mayorías absolutas el Partido Popular tiene mayoría absoluta en La Rioja y por lo tanto no tiene que negociar pero luego está Canarias Murcia y Cantabria en Canarias podría producirse un pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria y Vox no tendría por qué entrar en la ecuación porque solo la suma de esos dos partidos alcanzarían la mayoría absoluta y por lo que respecta a Cantabria podría pasar exactamente lo mismo si el Partido Popular llegara a un acuerdo con el Partido Regionalista de Cantabria habría mayoría absoluta entre las dos formaciones y Vox no tendría por qué entrar en la ecuación no digo que vaya a ocurrir digo que podría eventualmente ocurrir y luego está el caso de Murcia en el que pasa algo muy parecido a lo que pasaba en Madrid hasta hace unos días y es que López Miras no ha alcanzado la mayoría absoluta o sea que ha quedado muy cerca de ella el Partido Popular suma más que toda la izquierda junta y por lo tanto para evitar que López Miras fuera presidente autonómico Vox tendría que votar al lado de la izquierda en contra de López Miras cosa que es altamente difícil que ocurra y por lo tanto el Partido Popular se podría permitir el lujo de gobernar en solitario sin necesidad de cederle ningún puesto en el gobierno a Murcia si no quisiera y luego por lo que respecta a la izquierda y este es el último cajón que hay que analizar están las comunidades de Navarra y de Asturias en Navarra el partido más votado ha sido UPN pero la suma de toda la izquierda incluido Bildu permitiría un gobierno de izquierdas y en Asturias exactamente lo mismo si el Partido Socialista se alía que además ha sido el partido más votado con Izquierda Unida con más país y con Podemos tampoco la derecha podría gobernar este es el panorama digamos de conjunto de las comunidades autónomas el de las ciudades como son muchas más hay 52 capitales de provincia el asunto es un poco más complicado de explicar pero Lorena López Lobo lo hace a la perfección el PP gobernará en 30 de las 52 capitales de provincia tras los comicios municipales de ayer domingo en los que le ha arrebatado 14 de ellas al Partido Socialista en un mapa donde lo más señalado es el cambio de color del rojo al azul en territorios donde hasta ahora el PSOE tenía práctica hegemonía es el caso de Extremadura donde los populares ganan en Cáceres y Badajoz también en Aragón donde se alzan con la victoria en Teruel Huesca y Zaragoza aunque en estas dos últimas ciudades necesitarán el apoyo de Vox lo mismo ocurre en la comunidad valenciana donde el PP podría gobernar en las tres capitales de provincia con especial atención a la ciudad de Valencia donde la suma de los azules y los verdes de Vox supera la del PSOE y Compromís por lo que Joan Ribó perdería así la alcaldía a favor de María José Catalá Ha vuelto la Valencia de verdad la Valencia trabajadora la Valencia ilusionada la Valencia líder pero que sabe mirar en grande y ambiciona lo mejor para esta preciosa ciudad Con la pérdida de la capital valenciana y de Cádiz donde también gobernará el PP ya no queda ni uno solo de los llamados gobiernos del cambio que las fuerzas progresistas lograron en 2015 pero no solo en Cádiz la marea azul ha arrasado en toda Andalucía salvo en Jaén a Córdoba Málaga y Almería donde ya gobernaba se le suma ahora Granada y especialmente Sevilla una de las principales plazas que los socialistas aspiraban a mantener el candidato popular José Luis Sanz vence rozando la mayoría absoluta con 14 concejales seis más que en 2019 aunque tendrá que contar no obstante con los votos de Vox Lo veníamos anunciando lo decía la tendencia que marcaba las encuestas y esa percepción que teníamos en los barrios de Sevilla esas ganas de cambio que notábamos en todos los vecinos de Sevilla se ha hecho una realidad el partido popular es hoy la primera fuerza política en la capital de Andalucía Especialmente delicada es la situación en Valladolid donde el partido socialista ha obtenido más votos pero igual la del número de concejales con el PP que podría de nuevo sumar con el partido de Abascal el actual alcalde el socialista Oscar Puente ya reconoció anoche su derrota No hemos sido capaces de imponer la dinámica local sobre una dinámica nacional que nos ha sacado prácticamente todas las comunidades autónomas de casi todos los ayuntamientos Si miramos la lista de las 20 ciudades más pobladas de España solo tres a partir de hoy tendrán un alcalde socialista entre ellas Elche Hospitalet y de nuevo Vigo cuyo regidor Abel Caballero arrasa pero un poco menos porque pierde 19.000 votos Vigo continúa cabalgando Vigo continúa navegando y de una forma incontestable Entre las mayorías absolutas de los populares destacan la de Xavier García Albiol en Badalona con siete escaños más que los anteriores comicios la de Logroño donde Conrado Escobar recupera la alcaldía tras una legislatura en manos del PSOE y la de José Luis Martínez Almeida en Madrid que sigue la estela de Ayuso y podrá prescindir de Vox Porque lo que pasa en Madrid sabéis que es que resuena en toda España y hoy hoy ha empezado la derogación del sanchismo Nos fijamos también en la ciudad de Barcelona donde la noche electoral se planteaba muy abierta con hasta tres candidatos con posibilidades de ser la lista más votada Finalmente fue Xavier Trías la primera fuerza con once concejales aunque en un ajustadísimo resultado las izquierdas de PSC Barcelona en Común y Esquerra sumarían para poder dar el bastón de mando al socialista Jaume Colboni Trías no obstante no tira la toalla Ahora mi esfuerzo mi trabajo será conseguir formar gobierno y ser alcalde de Barcelona El fracaso es en este caso de la actual alcaldesa de Colau cuyo partido quedó relegado a la tercera posición y destacado es también el cambio de signo político en el País Vasco donde el partido de Arnaldo Otegi aumenta su apoyo en los principales municipios se queda un puñado de votos en San Sebastián y gana por primera vez en la historia en Vitoria desbancando al PNV que se coloca como cuarta fuerza más votada por detrás de PSE y Pepe En Pamplona la coalición de partidos que integra Navarra Suma se ha presentado esta vez por separado a las elecciones El ganador con nueve concejales ha sido PN seguido de Bildu con ocho que aquí también crece y gana uno No obstante la suma de unión del pueblo navarro con el partido popular no consigue la mayoría absoluta en un contexto que deja la puerta abierta al partido socialista para decidir la alcaldía pamplonesa Con este panorama empieza el baile de los pactos o no porque fíjense lo que ha dicho hoy Núñez Fijo En relación con mi propuesta ya conocida de lista más votada ya les he dicho que para mí esa propuesta no caduca si esa propuesta la acepta el partido socialista obrero español yo estoy en condiciones de poder hablarlo y de poder acordarlo en su caso con el partido socialista obrero español allá en cada ayuntamiento en cada ciudad y en cada comunidad autónoma en cada comunidad autónoma según se mire porque le han preguntado a María Guardiola que es la que puede gobernar en Extremadura con el apoyo de Vox pacto de perdedores pero pacto que suma mayoría absoluta y le han dicho ya que fijo está diciendo la lista más votada ¿cómo se lo tomaría a usted? Respuesta de Guardiola Me encantaría aquí ya lo hicimos en el Partido Popular hace unos años y oye hubo una abstención para que gobernara Guillermo Fernández Bará y yo le pediría que hiciera lo mismo porque los extremeños le han dado a él un mensaje muy claro y yo creo que él bueno debería responder en este caso apoyando un proyecto de centro y centrado en los extremeños un proyecto moderado y que lo único que quiere es ver a Extremadura en lo más alto por tanto yo yo no pierdo la esperanza en que Guillermo Fernández Bará pueda apoyar mi investidura siendo ella la segunda no la lista más votada es decir que no está en absoluto en la línea de lo que ha dicho Feijó Feijó sabe que esa oferta está en vigor porque se lo acabamos de escuchar pero al mismo tiempo sabe que no existe ninguna posibilidad de que el Partido Socialista se la acepte de hecho ya sabemos porque lo ha contado el propio Feijó que ya ha empezado a ponerse en contacto con José Manuel con Santiago Abascal efectivamente hemos ayer por la noche tenido un contacto informal con el partido Vox nos hemos cruzado felicitaciones y esta mañana pues efectivamente el señor Abascal y yo hemos hablado me ha felicitado por los resultados yo se lo agradezco y yo también le he dicho que había crecido mucho sobre todo comparado con las elecciones municipales que es como creo que se debe de comparar y en qué actitud está el señor Abascal escuchen se vuelve a visibilizar con toda claridad que es Vox quien confirma la posibilidad de la alternativa en España y puedo decirles que esa alternativa existirá y que la habrá allí donde otras fuerzas políticas también necesarias para la construcción de esa alternativa estén dispuestas a hablar con nosotros con respeto con responsabilidad y con patriotismo así que de momento están dispuestos a hablar y luego ya veremos en función de las exigencias de uno y de otro si esos acuerdos llegan o no llegan a buen puerto es verdad que estando las elecciones generales tan cerca a lo mejor el Partido Popular se puede permitir el lujo de dilatar las conversaciones para poder presentarse a las elecciones generales sin demasiados acuerdos con Vox para que no haya una parte del electorado que pueda digamos reprochárselo pero en todo caso me parece que esos pactos se van a producir y se van a producir además con bastante más celeridad de la que inicialmente podemos pensar pero esto no deja de ser una intuición de carácter personal luego están los pactos que tiene que llegar a los que se tiene que ligar la izquierda hoy la izquierda Echenique el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha reconocido sin paliativos que los resultados de su partido son muy malos son malos sin paliativos y lo que es más importante el resultado del conjunto del bloque progresista pues es una una tragedia y estamos tristes en estos momentos y creo que esa tristeza se extiende al conjunto de los votantes progresistas son malos pero ojo tienen un culpable si el conjunto del bloque progresista hubiera tenido más valentía a la hora de ampliar derechos a la hora de tomar medidas valientes para mejorar la vida de la gente seguramente no habríamos llegado a este punto pensamos que al conjunto de nuestro bloque le ha faltado pues más empuje y más valentía a la hora de gobernar y a la hora de tomar medidas para entendernos torpedo a la línea de flotación del partido socialista no han sido valientes para hacer la política que teníamos que haber hecho otro gallo nos hubiera cantado si nos hubieran hecho más caso esto es lo que acaba de decir el señor Echenique lo traduzco pues ya ha quedado un poco oscuro y lo cierto es que el calendario electoral con las elecciones ya convocadas pues obliga a Unidas Podemos y a Yolanda Díaz a llegar a un acuerdo si quieren ir en coalición antes del día 9 de junio tienen 10 días para alcanzar ese acuerdo y Ana Belarra hoy ya ha anunciado que se han puesto a trabajar Podemos va a estar donde ha estado siempre trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad y en ese sentido quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar no solo a revalidar el gobierno de coalición sino a gobernar con más fuerza pero quede claro que las condiciones en las que van a hablar con Yolanda Díaz lo ha aclarado Pablo Iglesias son las mismas condiciones que habían puesto antes de que se produjeran estas elecciones es decir tiene que haber primarias yo creo que lo primero yo creo que lo primero es llegar a un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de la izquierda vayamos juntos Podemos y Sumar tienen que ir juntos y creo que eso nadie lo puede poner en cuestión tiene que ser además a mi juicio un proceso que dé protagonismo a la ciudadanía quien piense que esto va de reuniones entre partidos políticos que venimos todos con muy malos resultados creo que se equivocaría dejemos que la gente participe dejemos que la gente elija a sus candidatos libremente Y esa es la gran cuestión lo permitirá Yolanda Díaz Si alguien lo puede saber es Luca Constantini que es el periodista que tiene mejor información de ese segmento digamos del espectro político de nuestro país Don Luca bienvenido buenas tardes Hola que tal Luis buenas tardes Hasta el 9 de junio tiene el de margen ¿Habrá fumata blanca o no? Pues a ver las cosas han cambiado mucho las cosas han cambiado mucho porque pues la la posible negociación antes de las elecciones del domingo estaban bastante más lejos de de lo que podíamos esperar y ahora con esta maniobra con esta jugada pues Pedro Sánchez realmente obliga a todos los actores que están a su izquierda pues a ponerse las pilas y a decidir efectivamente en 10 días si va a haber un reencuentro porque ya era una situación de divorcio o sea por lo menos estaban separados entonces hay que ver si logra anular el divorcio y devolver la armonía en esta en esta familia política lo que dicen yo lo que creo es que Yolanda Díaz hará un movimiento para buscar ese tipo de de encuentro pero ni mucho menos va a aceptar algunos de su sector hablan de las estridencias de Pablo Iglesias o sea no van a aceptar exigencias por parte de Podemos que consideren que son en fin fuera de de lo lógico y de lo razonable eso se traduciría por ejemplo en una oferta en la que los de Podemos pues puedan tener por ejemplo algunos cargos testimoniales pero poco más entonces la pregunta es no solo si Yolanda Díaz aceptará sino también qué hará Podemos ante la oferta que se supone y se entiende que el sector de Yolanda Díaz pues le presentará Si interpretamos literalmente a Iglesias la decisión la tienen que tomar las primarias los ciudadanos los militantes Sí esto siempre ha sido el planteamiento de Pablo Iglesias lo que pasa aquí no sé si eso también otra vez está dentro de lo que la gente de Yolanda Díaz llama las estridencias de Pablo Iglesias yo eso no lo entiendo porque el tema de primarias realmente sabían todos que era una en fin una manera de Pablo Iglesias pues en fin para maquillar o para trampear de alguna manera ese tipo de encuentros lo que pasa que es cierto que en fin podrían saltarse las primarias porque falta tan pocos días que quizás no les daría tiempo para organizar unas primarias en fin bien organizadas pero es verdad que se buscarán fórmulas se necesitarán buscar algunas fórmulas muy novedosas para tener algún tipo de criterio de legitimación lo que pasa Luis es que aquí hay muchísimos problemas que se mezclan uno tras otro no es ni siquiera solo la voluntad política o sea nosotros aquí tenemos un problema técnico sumar que si ya se ha presentado o se ha registrado como partido político es una simple asociación por ejemplo porque entonces claro las coaliciones la pueden presentar los partidos políticos en un plazo de 10 días después de la convocatoria del adelanto electoral y a partir de ahí ojo tienen 10 días para presentar el nombre de la coalición y para presentar lo que serían los cargos directivos o sea personas responsables de la misma y ahí o sea en 10 días tendrán de alguna manera ya que aclarar el reparto de poderes internos en este podemos sumar o sumar podemos o como se va a llamar desde luego no vas a parar ni un minuto porque vas a tener 10 días de una intensidad profesional verdaderamente impresionante gracias Luca un saludo venga un abrazo adiós bueno y luego también quiero antes de que sean las 5 de la tarde contarles algo que a mí me preocupa especialmente saben que Navarra corre peligro corre peligro en la medida en que se pueda reeditar un pacto donde Bildu y Unidas Podemos sean más fuertes de lo que eran hasta ahora Unidas Podemos solo ha crecido en Navarra y Bildu ya ha puesto precio para que María Chivite del PSOE siga siendo presidenta de la comunidad foral este es el precio yo creo que está claro que la diputada general de Guipúzcoa tiene que ser María Lirarte la alcaldesa de Gasteiz Rocío y en Iruña pues exactamente lo mismo con con Joseba y yo creo que nosotros no contemplamos otra cosa que sucede otra cosa la tendrán que explicar Iruña para quien no lo sepa es Pamplona la alcaldía de Pamplona y la diputación de Guipúzcoa a cambio de que Chivite siga en el cargo la cuestión es el partido socialista se ha pegado un lechón monumental en estas elecciones en parte por sus complicidades con Bildu con Esquerra y con Podemos va a perpetuarse en el error en Navarra yo no lo sé pero le pido a Carlos García Danero no en su calidad de político ni de candidato ayer tuvo el partido popular un buen resultado porque partía de la nada hay que decir que había UPN fue el partido más votado conoce la situación don Carlos bienvenido buenas tardes hola que tal buenas tardes te pido que ejerza de periodista más que de político ¿hay alguna posibilidad de que el PSOE entienda el mensaje y no reedite el pacto con Bildu? bueno pues eso será Ferraz quien tenga la decisión porque hay que decir que en el único sitio donde no ha sido castigado el partido socialista con sus acuerdos con Bildu ha sido en Navarra o sea aquí en Navarra el partido socialista ha repetido resultados y no le castiga el acuerdo con Bildu pero es verdad que la decisión la tomará Ferraz al final yo con la convocatoria de elecciones pues hay dudas si me hubiera preguntado usted hace por la mañana hoy por la mañana antes de las 11 de la mañana hubiera dicho seguro que llegan a un acuerdo ahora pues no lo sé hasta dónde se atreverá el partido socialista María Chivite se sabe ha respirado en voz alta por algún lado ha hecho alguna declaración que sirva como pista no María Chivite bueno lo que dice siempre en lugares comunes que quiere hacer un gobierno progresista que es lo que dicen siempre que va a trabajar para ella juega con la idea de reeditar el gobierno anterior en el que Bildu no estaba porque eso en esas condiciones está igual le vale con la extensión de Bildu para el gobierno de Navarra la saque es verdad que Bildu dice oye pero a cambio yo he ganado con diferencia al segundo partido que es el partido socialista del lado progresista que dicen ellos y entonces te pido a cambio la alcaldía de Pamplona es verdad que también dijo Tegui que ahora se contradice un poco en campaña que si dependía de Bildu la alcaldía en ningún caso caería en un partido de centro-derecha bueno vamos a ver o sea que ya veremos como queda esto yo creo que están en las apuestas un poco ahora en bueno lo que son los previos de los posibles acuerdos vaya a mí me parece que desde el punto de vista de interés nacional es lo que más interés tiene por eso quería intentar aproximarme ya hoy a la situación Carlos te lo agradezco de corazón un saludo muy cordial y gracias nada gracias a vosotros adiós bueno y luego antes de las noticias de las 5 dos declaraciones más para que sepan ustedes cómo han encarado el jefe de la oposición Feijó y Abascal el que tiene que implementar esa mayoría previsiblemente cuando han sabido que el presidente del gobierno convocaba elecciones generales primero Núñez Feijó presidente del partido popular mejor cuanto antes España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer los españoles han dicho basta hasta aquí hemos llegado y fíjense que Santiago Abascal ha hecho unas declaraciones que parecían sacadas del mismo argumentario que el que ha utilizado el partido popular el señor Núñez Feijó son una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de cuatro años de mentiras después de haber sido víctimas de la más gigantesca mentira por parte de un candidato a la presidencia del gobierno y esa mentira fue la perpetrada por Pedro Sánchez durante las pasadas elecciones en relación a sus pactos cuanto antes podamos lograr que el parlamento se parezca a la sociedad española mucho mejor para todos bueno falta de segundos amigos para que sean las 5 de la tarde nos vamos a las noticias antes gastroplus si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal deberías conocer gastroplus de mundo natural un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricalcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas ya sabes gastroplus de mundo natural y no te preocupes por las digestiones consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del corte inglés y en parafarmacia mundonatural.es mundo natural es radio